Ah, va a sacar su deck, vamos a hacer un deck check en este momento De nuestro gran y ferviente seguidor A el cliente, a ver La Gladiadores Gladiadores, con este fue al último regional al parecer y... ¿Cómo te fue el regional, Vale? Cepillo Cepillo, pues entonces vean el deck para que lo copien Pero escríbenos, a ver cuál es la estrategia ¿Por qué Ciberdragón? Yo no sé para qué, a ver Botomles ¿Eh? Traga Botomles ¿Traga Botomles? Se la traga Botomles ¿Por qué terreno de prueba del gladiador? Yo no sé la estrategia de gladiadores ¿A que los ponga terreno? ¿Pero qué hacen los gladiadores, Vale? Explícanos, por favor Es un deck muy raro Maboku Vamos a ver ¿Por qué lanzan prohibida? Porque se traga los Dimensional Pritchard, mano Se la traga Se la traga, eh Trágate esta Es goloso, es goloso, eh Todas las fusiones, por Dios Se ve reculero, pero bueno Perdón Gracias, Vale, te agradecemos Esa gran cooperación A ver, vamos a ver Siempre trae cosas rifadas No, no es la excepción, no No, al parecer no es la excepción ¿Cuánto tienes hasta? ¿10 pesos? ¿Pero de que te acabamos a grabar? Te estoy promocionando tu carpeta por internet, Vale Es buen pedo, él siempre se rifa Siempre Cámbienle, véanlo Siempre cómprenle a él Siempre se rifa 10 varos No, pija que debería costar 5, pero bueno De parecer Vlad nunca está contento con nada Sí, medio culero No sé para qué chiquitas la quiere, pero Ya te dije, una no rifa a dos tampoco ¿A quién más podemos entrevistar? Ahorita, ellos llegan solos Como llegó él Como llegó ese güey Como llegó ese güey El iluminado por ahí No sé si lo alcancen a ver Ahí está el Félix A continuación estamos viendo El ritual de cortejo Entre manatis Ahí está el emo 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 Qué pendejo Estamos aquí sin los pendejos Grabando, al parecer, pendejadas Ahí está ese güey, grábalo Huevos Es un güey rata también Y aquí tenemos otra vez a Una espalda Una espalda amplia Muy muy bien Y tal vez conocida para algunos de ustedes Es un misterio Tienen que averiguar quién es ¿Quién es ese obeso? Vamos a acercarnos Sigilosamente Sigilosamente Se ha percatado de nuestra presencia El pendejo que quiere estar grabando Y me lo ha hecho bien Ese güey que está grabando Vamos a ver cómo chambear O es chambeado El líder de revolución Nuevamente Para todos ustedes Equipo de revolución Equipo revolución Te la promocionamos con todo gusto A ver, ¿tú qué traes? Mames, no se ven ni madres Bueno, ahorita seguimos Manatís No se despeguen nuestro canal